Le pasaron la batuta, pero dirige una orquesta muy variopinta y anárquica. Algunos dudan de que tenga dedos para el piano y posee caleta... No, 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 no. No solamente no tiene dedos para el piano, también tiene oído de tarro. ¡No! Muy bueno, muy bueno. No tiene dedos para el piano, tiene oído de tarro y posee caleta de tema, sobre todo caleta con perspectiva de género. O sea, usted dice que Beethoven escuchaba más que él. Yo creo que incluso al final escuchaba más que él. Él escuchaba para Elisa Locoque. Porque por lo menos Beethoven lo escuchaba dentro de su cabeza, dentro de su alma, ¿no? O sea, ¿qué piensas de la orquesta que dirige? ¿Cómo son esos músicos anárquicos, jovencitos, adolescentes, monos peludos? Básicamente, nunca han logrado tomar el ritmo, ¿no? Cada uno toca al ritmo que le corresponde y, por lo tanto, no hay ninguna armonía. Con una escala de valores muy alta. La escala está alta. La escala, claro. La clave de sol. La clave de sol, claro. Y toca para Elisa Locoque. Vaya con el siguiente. Bueno, cómo no. Este, bueno, a ver si tenemos la imagen, porque... Esto es raro, ¿no? Ahí está, ahí está. Es Beethoven, Venezuela. Beethoven, Venezuela, digamos, ¿no? Subsecretario de Prevención de Delito, alias Beethoven, Venezuela, comparte, según la oposición, con el músico alemán Beethoven, que sería sordo a las voces que reclaman medidas más efectivas que instalar un tótem de denuncias. Su obra más conocida es la novena. Novena, lo que estaría pasando, según algunos acérrimos críticos. Y la quinta, la quinta vergara, donde el verdadero peligro sería peso pluma. Ahora... Me gusta que novena. Novena. Novena, me gusta la novena. Yo quiero señalar que me llevo bien con él. Ah, sí. Ah, pero esto es muy interesante. Me llevo bien con él, sí. Hemos estado... Miren. Es que yo creo que tiene soluciones. Lo que pasa es que comunicacionalmente hacen embarrada, digo, porque... Yo creo que él, de verdad, es súper difícil hacerse cargo de la seguridad ciudadana cuando uno está en un gobierno que, en realidad, nunca creyó en la seguridad ciudadana. Sí, ese es el drama. Ah, mierda, pero le acaba de tirar una bomba como la de Oppenheimer. ¿Usted vio Oppenheimer? No, pero... Es verdad que cuando yo, Oppenheimer, quería que más que Hiroshima y Nagasaki destruyera Kioto, no hace nada. No, Kioto, muy lindo, muy lindo. Que no toquen ni Tokio ni Kioto. Muy bien, muy bien. Ni Tokio. No, pero yo estoy de acuerdo ahí. No, nada, el tema de seguridad es heavy. ¿Usted dice que no le interesaría a estos chicos el tema de la seguridad ciudadana? Es un tema menor. Es que no creen. No creen. No creen porque piensan que es derivado de la desigualdad. Claro. Creen que todos los delincuentes son pobres personas que en el fondo han tenido una vida muy dura y no se dan cuenta que en realidad es una forma... No quieren ver... ¿Sabe lo que pasa? Es que cuando uno ve tanta gente de escasos recursos que se saca la cresta todos los días por trabajar en forma honesta, por educar a sus hijos en el bien, a mí me parece que es absolutamente inaceptable suponer, digamos, que la delincuencia es por desigualdad. No.